Te fuiste Te fuiste Te fuiste Yo no se lo que le pasa a esa hena linda por esa cabeza loquita Cada vez que la veo se moja los labios mi corazón se me agita Si te hago una pregunta dime por que te fuiste Me dejaste solo mujer muy mala dime que tu me hiciste Don't forget me baby do you remember me Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mi No se lo que pasa sin ti no puedo vivir If you leave me my baby I need you my honey no te vayas de aquí Don't forget me baby do you remember me Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mi No se lo que pasa sin ti no puedo vivir If you leave me my baby I need you my honey no te vayas de aquí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita Si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste Me dejaste solo, mujer muy mala, dime que tú me hiciste Te fui Te fui Te fui Don't forget me baby, you remember me Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí Don't forget me baby, you remember me Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí Don't forget me baby, you remember me Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí